Viene caminando el general Yáñez, que le están haciendo señas para que venga a dar unas declaraciones. La expectación estaba puesta en este momento. El general Yáñez, el general, mantiene su cargo. Se trataba del primer encuentro público del general director de Carabineros con el presidente Boric tras la polémica generada sobre la permanencia de Ricardo Yáñez en su cargo. Una interrogante que se abrió tras la renuncia del director general de la PDI, quien será formalizado este martes por eventual violación de secreto, es que el máximo jefe de la policía uniformada deberá enfrentar su propia audiencia el 7 de mayo por eventual omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social. No tengo más idea de la interacción que va a tener el presidente con otras personas. No, pero eso ya es Caguín, chiquillo, no sé. Si bien coincidieron en la construcción de una comisaría en Maipú, las cámaras no lograron captar diálogo entre Boric y Yáñez. Cuatro puestos de distancia separaron a ambas autoridades durante la ceremonia. Creo que efectivamente en este proceso lo mejor es mantenerse al margen y mandar a algún subrogante en estas actividades. Es que 24 horas antes de este encuentro, el ministro de Justicia le hizo esta invitación al general director de Carabineros. Yo esperaría que el director general evaluara su renuncia. Que evaluara su renuncia después de ser formalizado. Antes. Antes de ser formalizado. Un alto directivo del Estado, con una investigación en curso y con una formalización, distrae la función esencial del Estado. Polémicos dichos que la oposición leyó como un nuevo giro del gobierno que previamente había dicho que esperarían la formalización de Yáñez para tomar decisiones. El ministro Cordero le genera una presión al general director de Carabineros que no corresponde, además en momentos en que estamos viendo una crisis de delincuencia tan profunda como la que vive en nuestro país. Me parece que el ministro de Justicia fue influyente. Notificar a un general director de Carabineros por un programa de televisión, ratificarlo en otro programa de radio el día siguiente, la verdad es que no merece bastantes dudas de qué es lo que está haciendo el ministro Cordero. En el oficialismo hubo opiniones divididas. O mantienen al general Yáñez o le piden su renuncia como corresponde, pero tomando decisiones... Personas que estén en proceso de formalización deberían salir de su cargo. Son situaciones distintas. La situación de la formalización del general Yáñez se va a conocer recién el 7 de mayo cuando vamos a tener los antecedentes. En el caso del director Muñoz se supieron antecedentes con mucha claridad respecto a su participación. El gobierno ya ha manifestado una política para ejercer la autoridad que es, en tanto formalizado, no da lugar, digamos, que pueda seguir ostentando una tarea de esa dimensión. El ministro Cordero profundizó sobre sus dichos. Yo no me he referido a pedir la renuncia, yo me he referido a que es una evaluación que le corresponde a ser el general Yáñez. Con el general director de Carabineros en primera fila, el presidente Boric aludió a la salida del director general de la PDI. Las investigaciones las lleva adelante Fiscalía. Nosotros hemos establecido un criterio como gobierno y vamos a seguir adelante en esa dirección. Mira, acá no hay ningún cambio de posición. Las formalizaciones son un punto de inflexión. En la medida que las autoridades, en este caso de las policías, sigan al mando es porque el presidente de la República ha decidido mantenerlos en el mando hasta que decida lo contrario. Controversia a la que no se ha referido el general director de Carabineros, cuya permanencia genera debate. Vamos a seguir en el mismo tema porque hace pocos instantes el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, declaró ante la Fiscalía Oriente por la causa que se lo está investigando, es decir, la posible revelación de secreto. Recordemos que fue el viernes pasado cuando personal de los S7 Carabineros allenó su oficina y su domicilio y ese mismo día presentó su renuncia en la moneda. Vamos con Felipe Caro y esta información, Felipe, que nos ha mantenido con mucha expectación. Evidentemente todos queremos saber más o menos, a ver si se supo algo, de qué podría haber declarado el exdirector de la PDI. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Por cerca de cuatro horas duró esta compadecencia aquí en la Fiscalía Metropolitana Oriente por parte del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, en compañía de su abogado, Juan Carlos Manríquez. Cerca de cuatro horas donde se revelaron los antecedentes sobre por qué delitos se le están imputando y por los cuales va a ser formalizado el día de mañana. Durante esta tarde llegó el abogado, entregó una declaración a los medios de comunicación cuando precisamente ya llegaban hasta acá, hasta la Fiscalía de Oriente y también cuando se retiraron indicando que vinieron de forma voluntaria a entregar esta declaración durante esta jornada y también un punto importante que destacó en su declaración que pertinentemente ellos tienen que darle contexto y refiriéndose a los audios que se han viralizado específicamente por la causa del caso audio se dijo que había que darle contexto a esas declaraciones que se filtraron y también por supuesto a las presuntos mensajes, comunicaciones que tuvo entonces el exdirector de la PDI con el abogado Luis Hermosilla que ha sido bien cuestionado y también imputado por el principal entonces de esta causa del caso audio que hemos sabido durante los últimos meses específicamente a finales del año pasado ¿Qué es lo que dijo una vez que salió de la Fiscalía de Oriente? Escuchemos a continuación las palabras que entregó Todos los antecedentes completos ¿Cuáles serían las razones de este contacto y comunicaciones? ¿Cuál el contexto? ¿Cuál el sentido? ¿Cuál el origen? ¿El destino? Los distintos casos en los cuales estas comunicaciones se produjeron y si estas produjeron o no consecuencias de las respectivas investigaciones además como otros detalles que dan cuenta de un esclarecimiento completo de algunas circunstancias que estaban en primer lugar confusas Lo que ha hecho el señor Muñoz es asumir hechos la calificación jurídica le va a corresponder a los jueces Muy bien, muchísimas gracias Felipe por la información entonces ya va avanzando este caso que tiene que ver con la formalización